Pequeño, ligero y rápido son una de las características de este disco duro, con una rapidez para poder transferir archivos en minutos, ideal para creadores de contenido o para personas que necesitan expandir su capacidad de almacenamiento. Y en este video te voy a hacer una reseña para que puedas decidir si este es el disco duro que estás buscando. Antes de pensar, consideren suscribirte y darle like al video, y sin más, vamos con él. El fabricante nos comenta que tienen velocidades de hasta 1050 MB por segundo de lectura y hasta 1000 MB por segundo de escritura. Y para verificar esto, utilicé el programa Amorphous Disk Mark, que lo pueden descargar. Les dejo el link en la descripción por si lo quieren utilizar. Y me dieron velocidades, no las que me dice el fabricante, pero sí muy cercanas. Otra de las ventajas es que puedo editar mis videos desde el disco duro, que vaya pedazo de productividad. Es importante tener en cuenta que estas velocidades se deben a la tecnología NVMe que trae este disco duro. Entonces, para poder aprovecharlas, necesitas tener la misma tecnología en tu computadora. Entonces, antes de comprarla, asegúrate que tengas este tipo de tecnología, si no, no vas a poder disfrutar de estas velocidades. Su diseño es relativamente pequeño. Está recubierto de silicón, que probablemente lo va a hacer más duradero. Tiene una certificación IPS55, que lo va a hacer resistente al agua y al polvo. Y aquí les voy a hacer una comparativa de tamaño en cuanto al iPhone 13 Pro Max y el disco duro. Un detalle interesante es que nos dejan un espacio para utilizar una carabina y poder engancharlo ahí para llevarlo a donde quieras. Y como es resistente al agua y al polvo, pues no hay ningún problema que lo tengas al exterior. El costo de este producto es de $85 dólares en su versión de 500 GB, que es la que yo estoy utilizando, y de $142 dólares en su versión de 1 TB. A la hora de estar buscando cómo expandir mi memoria, busqué un producto barato, rápido y pequeño para poder cumplir esta función. Y pues obviamente me encontré con varios detalles que este disco duro tiene. Las cosas que encontré en varias reseñas de Amazon es que existen algunos problemas de sobrecalentamiento, que no es nada del otro mundo. Sí los he presentado, pero no vas a dejar de trabajar por el sobrecalentamiento. Pero el que sí me llamó la atención y sí se los hago saber, es que hay gente que ha tenido problemas y detalles con pérdida de memoria. Por lo tanto no utilizaría este disco duro como un disco duro de respaldo. Pero fuera de eso, es un disco duro súper recomendado. Y eso sería todo, cuéntame en los comentarios cualquier duda que tengas y nos vemos en el próximo video.